Queridos amigos, queremos hacer la cordial invitación a todo el pueblo de Cotopaxi, a todo el pueblo del Ecuador y a la gente que vive fuera de él, a las festividades en honor a la Santísima Virgen del Quinche, del barrio Goteras Llanes de la parroquia de Anicuchí, a celebrarse los días viernes 29, sábado 30 y 1 de diciembre, en donde estaremos con programas, tanto deportivos, programas sociales, culturales. Entonces, hacemos la cordial invitación para que se den cita a este barrio hermoso de la provincia de Cotopaxi, de la parroquia de Anicuchí. Quedan cordialmente invitados, los esperamos. Queremos agradecer de una manera muy sincera a los señores Priostes del 2013 por la decoración de la pintura de la iglesia, una obra maravillosa, al señor Mario Llanes y su señor esposa Marta Zambrano, a la señora Marta Llanes Suárez, al señor César Llanes Suárez y su señora esposa Isabel Zambrano, al señor Daniel Ramírez y su señora esposa Estefanía Vallejo, al señor Gustavo Bravo y señora Marina Campia. Dios le pague a nombre de todos los moradores del barrio. La información que necesitas en el momento oportuno. Política, deportes, actualidad, cultura y más. Todas las noticias de la región en un solo portal. CotopaxiNoticias.com Primer periódico multimedia del centro del país.